Gold at Bad Gold, Marco Van Basten, chavales, uno de los mejores delanteros de la historia, vosotros lo elegisteis, reaccionamos a ello en Twitch y ya sabéis que en esta serie pues estamos, lo que viene siendo, subiendo los fragmentos de estas videoreacciones que hacemos en directo Si os gusta la idea, like, suscríbete, activa la campana, si quieres verlo en directo, sígueme en Twitch, apoya la serie, tienes el de Cruyff, tienes el de Davis, tienes pues en el canal mogollón Pásate por el canal, echa un vistazo y... parante Ahí va, los 10 mejores goles de Marco Van Basten, vamos a ver A ver como se mueve este chicuelo, número 10 Este uno de volea acojonante Vale, fácil Por aquí Bueno, 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 buen gol El se lo guisa, el se lo come, buen gol, buen gol Se va de dos Paca, un tú para adentro, el otro se queda mirando Ninguno se atreva a entrar ahí, porque vamos, tienen más mil que vergüenza y para adentro Buen gol, buen gol Buen gol Buen gol Bam Pepinazo de la hostia de falta, vale Bombazo, bueno, la vejadita de tacón Bastante dulce, eh Y venga, para adentro Buen pepo Buen trabucazo A ver Contra el Bursa Sport, puede ser Que rey hay A ver Bueno, 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 bueno Que se fue de 4, ¿no? Vale Pues ya está Regateo a 4 ahí en una baldosa Y... Y para adentro Con el Ajax Boom Venga Let's go Buen gol Casi tan bueno como Yuka Buf, le falta un poco, eh Ahí se va Y con la zurda Toma vaselina, hermana Mira qué golazo, loco Esto sí que es un golazo, hermano No me jodas Se va regateando Y te dice con la izquierda Por aquí, paca Venga ya, chaval Uno Se va de uno ahí Le llega otro por detrás Que ni lo ve Se va de otro ahí Y... Entra acá Nuestro, es un mirlo Pero puta madre, eh Muy buen gol Muy buen gol Contra el Tuente Vamos a ver Buf, el defensa El defensa Se fue ahí un poco, eh Buf, no, no Va a entrar a bocazo Vaya pepinazo Con la zurda, chaval Vaya pepinazo Mira, el campo está hecho Una puta mierda Como podéis ver Y va el balón botando A lo loco, chaval Madre mía Qué golazo, chaval A ver Venga, desde ahí Vale 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 Contra el United Vale Pues vale Bastante bien, la verdad Bastante bien Sácala de la portería Si quieres Bastante bien Contra el Madrid Bueno, vaya golazo, chaval Hostia, vaya tarreñazo, loco Hostia, vaya tarreñazo, chaval Pero, ¿qué haces? En plancha desde ahí abajo Y poniéndola en la escuadra Bueno, 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 bueno Pega en el palo y el portero No sé qué Pero, escucha Vaya tarao Como remata ahí Contra la Unión Soviética, chaval Mira Gullit por ahí Ah, este, este, este Este es el gol Más mítico Legendario De Van Basten Y está el tercero, eh O sea, mira como la engancha Para adentro Nada, pues venga Yo es el gol Que más veces vi de Van Basten Creo, eh Contra el Goteborg Estupendo Estupendo Una chilena Bastante fácil Bastante fácil Tiene al bote ahí Y venga, para adentro La toca al portero, eh Y el primero Mejor gol de Van Basten Según esto, a ver La ponen ahí ¡Uaf! Vale, vale, vale Este también Este también lo vi Unes pocas veces Sí, 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 sí Sí, sí, sí Alguna que otra vez También vi este gol, sí Bueno, 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 bueno Bueno, mira como la engancha Ya, vale ¡Bum! Pues ya estaría Pues ya estaría Van Basten Mira, por cuál es la camiseta del Milan Que el juego del Milan, eh ¡Uf! Vaya golaza, chaval ¿Esto qué? ¿Eh? ¿Esto qué, eh? Cuidado, eh Madre mía Van Basten, chaval